Listo, entonces vamos a ver lípidos 3. Vamos a hablar de los eicosanoides. Eicosanoides son estas moléculas relativamente grandes que tienen una importancia bastante sonada en varios aspectos. Fisiológicamente van a estar involucrados en procesos inflamatorios, en procesos fisiológicos de la respuesta inmune, de la respuesta inflamatoria, como ya dije. Por ejemplo, cuando hablamos de eicosanoides, tenemos que hacer referencia a la cascada del ácido araquidónico. Vamos a comentar lo que es importante en esta asesoría, lo que es puntual, porque lo demás lo pueden leer. Está en la diapositiva de su clase oficial, bien detallada. Entonces, fíjense que en la membrana hay fosfolípidos, ya veremos qué son los fosfolípidos, a detalle un poco más adelante. Estos fosfolípidos de la membrana de la célula van a degradarse, van a formar ácido araquidónico por una fosfolipasa, por una fosfolipasa A en este caso. Entonces, el ácido araquidónico sirve como un punto común de partida para la síntesis de los eicosanoides. No, entonces, en el caso del ácido araquidónico, lo más importante, creo yo, que ustedes tienen que recordar de esto es la vía de la ciclooxigenasa, la vía de la lipooxigenasa. Esos dos asuntos son, creo yo, lo más importante que ustedes tienen que recordar. ¿Por qué? Fíjense que la ciclooxigenasa es un conjunto de dos enzimas, que se encargan de degradar, convertir el ácido araquidónico en prostaglandinas. En prostaglandinas, y las prostaglandinas hay de varios tipos. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que el ácido araquidónico tiene ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. Cuando hablamos de ciclooxigenasa hay que recordar el papel de especificidad de las enzimas, porque la ciclooxigenasa 1 es una enzima que está ubicada en varios órganos. Está ubicada en el riñón, está ubicada en la mucosa gástrica, está ubicada en las plaquetas, mientras que la ciclooxigenasa 2 es una enzima más específica de las células de la respuesta inmune, monocitos y macrófagos principalmente. Entonces, ¿con esto qué les quiero decir? Que las ciclooxigenasas, dependiendo de dónde se ubiquen, van a actuar. En ese caso, las ciclooxigenasa 1, como ya les comenté, están ubicadas en determinados órganos, las ciclooxigenasa 2 en la respuesta inmune. ¿Y qué sucede? Cuando veamos en farmacología el tema de los aines antiinflamatorios, no esteroideos, tienen que recordar esto muy, muy bien. Hay aines selectivos y no selectivos. Esto es básico. Los aines selectivos, perdón, los no selectivos, no distinguen si inhibir ciclooxigenasa 1 o ciclooxigenasa 2. Ergo, van a afectar a la cabeza, ¿sí? La mucosa gástrica. Esos aines no selectivos. Hay distintos tipos, natroxeno, el paradinomoparacetamol, el ibuprofeno, el ketoprofeno, etc. Esos farmacos que no van a distinguir entre estas dos enzimas. Van a ver la parte inflamatoria, pero también van a dañar otros órganos. La síntesis de prostaglandinas, porque las prostaglandinas, por ejemplo, en el caso de la mucosa gástrica es muy importante, porque forman esa capa, esa capa protectora que va a proteger al estómago de la injuria de agentes agresores. Entonces, eso es lo importante respecto a ciclooxigenasa. No van a haber prostaglandinas. Hay otro tipo de prostaglandinas que van a estar involucradas en la respuesta inmunológica, en la injuria vascular. Prostaglandina E2, prostaglandina I2, la prostaglandina E2 es una de las más importantes. Les sugiero que revisen a detalle esto. También tenemos la prostaglandina F, J, la prostaglandina D2 y los tromboxanos también, y los tromboxanos que se involucran bastante en la agregación plaquetaria. También tenemos lipoxigenasas para sintetizar leucotrienos, distintos tipos de leucotrienos, leucotrienos E4, D4, E4, que se involucran también en la respuesta inflamatoria, en el caso del, se ven involucrados en la fibrosis, por ejemplo. Por eso que uno de los fármacos, que se utilizan en la escala de manejo de asma, por ejemplo, es precisamente Montelucast, que es un antileucotrieno. Es un antileucotrieno. Es parte del esquema de tratamiento. Eso respecto a la cascada de la ciclooxigenasa 2. Acá lo que ya les comenté, en el caso de la ciclooxigenasa, esta enzima va a estar ubicada en el estómago, en las plaquetas, en el riñón, en el intestino, en el endotelio. Y cada uno de sus elementos, ¿no? La prostaciclina, tromboxano, a dos, estos van a tener funciones fisiológicas. Entre que una ciclooxigenasa 2 se va a ubicar en macrófagos, monocitos y también sinobiositos, se van a encargar casi exclusivamente del papel inflamatorio, la respuesta inflamatoria. Y el uso de AINES va dirigido a eso, ¿no? A reducir la inflamación. Nuevamente un cuadro para que podamos detallar cuál es la función de estos hiposanoides, ¿no? Entonces vamos a ver la síntesis de triglicéridos en el hígado y en el tejido adiposo, ¿no? Ustedes saben que en la dieta, en la dieta, ¿sí? Los triglicéridos son los alimentos que se van a absorber con mayor cantidad. En este caso, cuando hablemos del hígado, ¿sí? Del hígado, este es el factor por excelencia de triglicéridos. Esta es la vía metabólica. Inicialmente todo comienza con con acilcoa. Ya hay una vía metabólica larga. Realmente no les sugiero que se que se aprendan toda la vía metabólica. Es engorrosa. ¿Sí? De hecho, toda la vía metabólica de de lípidos es bastante engorroso. Prendanse las enzimas puntuales y y los productos, esos sí, los productos, ¿no? Por ejemplo, en común, la vía metabólica consiste en eso, ¿no? La acilcoa por una décima que la glicerol fosfatacil transfera de esa forma ácido lisofosfatídico, luego ácido fosfatídico, luego diacilglicerol, ¿sí? Diacilglicerol. Luego tengo el producto que es triglicérido, triacilglicerol, por una diacilglicerol aciltransferasa. En el hígado sucede eso precisamente, ¿no? Inicialmente tengo tengo ácidos grasos, ¿no? Tengo ácido graso, tengo acetilcoa que ingresa, ¿sí? Por el metabolismo de la glucosa, por ejemplo, ¿no? Y se forma ácido lisofosfatídico, ácido fosfatídico, diacilglicerol y por la, por esta diacilglicerol acitransferasa forma triglicérido, finalmente, ¿no? Esto sucede en el hígado, luego en el tejido adiposo vamos a ver este aspecto bien importante, ¿no? La vía del eglicerol 3-fosfato, a partir del eglicerol 3-fosfato es que se va formando ácido lisofosfatídico, ácido fosfatídico, diacilglicerol y finalmente triglicérido. Algo bien importante en el caso del tejido adiposo es, digamos, la conexión entre la vía glucolítica, ¿sí? Ustedes saben que un intermediario de la glucólisis es la dihidroxacetona fosfato, el DHAP, entonces guárdense la dihidroxacetona fosfato bien porque este es un intermediario, ¿sí? Para formar glicerol 3-fosfato y ya saben que consecuentemente va a formar triglicérido. Eso quiere decir que la glucosa forma grasa al final, ¿no? Perla, perla clínica. Cuando hablamos de lípidos complejos vamos a hacer referencia a este enorme grupo a veces un poco digamos, engorroso de llegar a conceptualizar al final, ¿no? O de recordar la clasificación, ¿no? Pero vamos por partes, ¿no? Entonces tenemos a los lípidos en general, ¿no? Tenemos lípidos simples que nos vamos a tocar en esta oportunidad a los derivados de los lípidos que ya los veremos más adelante, ¿no? Pero tenemos estos lípidos complejos, ¿no? Tenemos precisamente, vamos a ver en esta oportunidad fosfolípidos, fosfolípidos como la lecitina, la serfalina, ¿no? Vamos a ver los glucolípidos, los glucolípidos, ¿no? Dentro de los cuales están los cerebrócidos, gangliócidos, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, dentro de los fosfolípidos también sus derivados, ¿no? Los derivados dinositol, los fosfinositoles, los esfingofosfolípidos y los plasmalógenos que no los vamos a chequear, son demasiados temas. Entonces, en cuanto a los fosfolípidos, recordemos, los fosfolípidos están en este grupo, ¿no? Lípidos complejos, fosfolípidos, lípido, que se agrega un grupo fosfato, listo, tenemos las cardiolipinas y la vía metabólica está aquí, ¿sí? La pueden chequear también en su clase, no les sugiero nuevamente que se aprendan toda esta vía metabólica porque es de una mente engorrosa y difícilmente se pregunten exámenes. Pero, para recordar, ¿no? El ácido fosfatídico pasa a ser diacilicero, luego fosfatidil, glicerofosfato, luego se forma fosfatidil, glicerol y finalmente cardiolipina, ¿sí? Cardiolipina. Luego tenemos la lecitina, la lecitina sigue esta vía compleja también, ¿no? Esta vía compleja también y si se dan cuenta se forman estos precursores, ¿no? Estos, estos, estos precursores comunes, digamos, ¿no? El ácido fosfatídico, el diacilicero y finalmente lecitina, ¿no? Al igual que en la cita de cardiolipina lo que varía es la enzima final. Veamos en el caso de la cefalina vamos a tener como como ejemplo a la fosfatidil etanolamina, ¿sí? Nuevamente las enzimas, ¿no? Las enzimas que están ya en este caso ya varían un poco, ¿no? Pero al final se forma por ejemplo fosfatidil etanolamina y recordar aquí lo importante lo importante realmente no me interesa ver una vida tan compleja lo que tienen que recordar es que por ejemplo ¿sí? Estos son fosfolípidos que participan en un proceso bien importante que ya lo deben haber ya lo deben haber recordado lo deben haber visto perdón en primer año pero lo van a ver perfectamente el siguiente año que es la fisiología pulmonar ¿no? Más específicamente en qué consiste el surfactante ¿sí? Que es una sustancia que se encarga de evitar la tensión digamos disminuir la tensión superficial en la membrana de la capa de albiolos ¿sí? Evitar la tensión superficial para evitar finalmente que se colapsen ¿no? estos estos fosfolípidos ¿sí? Dentro de lo cual la fosfatidil etanolamina la fosfatidilcolina la fosfatidilcerina por ejemplo son elementos ¿no? Uno bien bien interesante en el que nosotros solíamos tomar con mucha gracia era la uno la dipalmitoylfosfatidilcolina por ejemplo ¿no? Es un nombre bien interesante pero es parte de uno de los de las de los fosfolípidos del surfactante Entonces vamos a ver la degradación de los fosfolípidos los fosfolípidos se van a degradar como vimos al inicio de la clase con fosfolipasas ¿no? Las fosfolipasas van a depender de la reacción tenemos en este caso una fosfolipasa a uno a ver ahí levanta la mano Camila Patricia dale Camila Hola si se me escucha bien ¿no? Si 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 te escucho Si no que te quería preguntar si es importante que nos aprendamos las funciones de cada lípido que se forma por ejemplo a partir del uno o dos días y el glicerol y así o sea es como que o sea justamente mencionaste una de las funciones o repercusión de el surfactante en de las lecitinas si no me equivoco es esa función ¿no? o sea pero mi pregunta es como que si es necesario que recordemos como que cada función o cada repercusión de los fosfolipidos Ah buena pregunta si la finalidad del 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 curso como tal es que se les enseñe obviamente el curso se llama bioquímica y como parte del curso les van a dar todas las vías metabólicas o sea lo importante si es que conozcamos al menos cuál es la cuál es la función del producto de algo no aprenderme toda la vía metabólica necesariamente sino si es la función de como les dije en este caso de la de una cefalina que es la fosfatidiletanolamina ¿no? que forma parte de el componente del surfactante pulmonar y así con todos los productos que vayamos a ver de 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 lípidos ¿no? O sea que se puede decir que los que forman el surfactante pulmonar es este el producto de la cefalina y también que yo sabía de la lecitina o sea estos son estos son estos son estos son estos son grupos ¿no? son grupos son grupos de moléculas son grupos de moléculas en este caso las cefalinas una cefalina es la fosfatidiletanolamina son grupos de moléculas están agrupados no es que la cefalina es una molécula como tal sino pueden haber muchas ok gracias ok dale entonces la degradación de los fosfolípidos como vimos hay fosfolipasas y las fosfolipasas van a interactuar de acuerdo van a entrar a tallar dependiendo del aumento dependiendo de la molécula ¿no? una fosfolipasa A1 fosfolipasa A2 luego tenemos una fosfolipasa C fosfolipasa D etc y aquí precisamente como se describe ¿no? se activan por hormonas factores de crecimiento y neurotransmisores ¿no? al inicio vimos la membrana ¿sí? ¿cuál es por ejemplo un estímulo? la lesión por ejemplo ¿no? un corte un estímulo físico una la respuesta inmune ¿no? químicos como interleuquinas por ejemplo que se liberan ¿no? van a van a van a activar ¿sí? la cascada inflamatoria la cascada de degradación del 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 de la aracidónico ¿no? y estos interactúan no sólo en la inflamación sino en la transmisión del dolor ¿no? en la transmisión del dolor ¿no? eh degradan las lecitinas y cefalinas que ya vimos ¿no? la A1 y A2 y esto ya es netamente un tema químico actúan los carbonos 1 y 2 la fosfolipasa C en los microsomas en el citosol y cerebro antiacilicerole y compuestos fosfolilados ¿no? intermediarios intermediarios por supuesto de muchas vías de señalización celular y la fosfolipasa es la que libera fosfatidato que es un intermediario ¿sí? y compuestos nitrogenados o alcoholes como el inositol en cuanto a síntesis esfingolípidos vemos esta nueva cascada ¿no? esta vía bastante compleja que comienza con palmitol conzima A y serina pero ¿qué es lo interesante acá? este punto común que es la ceramida ¿sí? y desde la ceramida desde la ceramida se van a distribuir tres vías para formar gangliócidos cerebrócidos y esfingomielina ¿sí? gangliócidos cerebrócidos y esfingomielina entonces eh listo ¿no? se encuentran en muchas células especialmente las células nerviosas y en el cerebro ¿y por qué es importante esto? porque en cuanto a esfingolípidos en cuanto a sí, esfingolípidos van a haber unas cuatro o cinco patologías que sí es importante que tengamos en mente sí es importante que tengamos en mente porque la acumulación de estos intermediarios van a ser la base etiológica o fisiopatológica de de esas enfermedades ¿no? pero para recordar aquí ¿no? en el caso de la síntesis de gangliócidos ¿no? a partir de tenemos la ceramida se corre toda una vía metabólica ¿no? y se forman los gangliócidos dicialo tricialo gangliócidos ¿sí? son cadenas largas y en el caso de la esfingomielina en el caso de la esfingomielina a partir de la ceramida se usa fosfatidilcolina ¿sí? fosfatidilcolina que es una cefalina y se forma esfingomielina liberando diacilicerol lo que les comenté en el caso de la en el caso de los de los de estas moléculas ¿no? van a haber enfermedades que son llamadas las esfingolipidosis esfingolipidosis entonces las esfingolipidosis es importante que las conozcamos ¿no? tenemos a la cabeza una de las más conocidas la enfermedad de Taisax que causa es una enfermedad neurodegenerativa ¿sí? una enfermedad neurodegenerativa por acúmulo de una exosaminidasa A que es un por una perdón por una deficiencia de la exosaminidasa A que acumula un gangliócido GM2 ¿sí? la verdad Taisax se va a caracterizar por neurodegeneración hiperreflex hiperacusia manchas manchas rojas en la mácula ¿sí? del ojo eh y hay que diferenciar esta esta enfermedad de la de Fabri ¿no? en la cual va a haber un defecto en la alfa-galactosidasa que va a degradar una ceramida y si esa enzima no está pues se va a acumular ¿no? causando de forma temprana neuropatía periférica angioqueratomas e hipohidrosis y de forma tardía falla renal y enfermedad cardiovascular hay más enfermedades sí las dejo ahí como la leucodistrofia metacromática en la cual se afecta la arilsulfatasa A la enfermedad de Crave ¿no? en la cual se afecta la galactocerebrosidasa acumulando galactocerebrosido la enfermedad de Gaucher que sí es preguntada de hecho ¿no? que es bastante común ¿sí? y se presenta con hepatosplenomegalia es decir aumento del tamaño del hígado y del vaso pancitopenia pancitopenia quiere decir caída de en este caso de las tres líneas hematológicas ¿sí? tenemos la serie blanca la serie roja ¿no? en la serie blanca los leucocitos en la serie roja los eritrocitos pero también la serie megacariocítica ¿sí? plaquetas glóbulos rojos y leucocitos en esta zona pancitopenia también se caracteriza por osteoporosis necrosis avascular de cabeza femoral ¿no? células de Gaucher que son macrófagos cargados con grasa y esta enfermedad se caracteriza por una deficiencia de glucocerebrócido glucocerebrosidasa ¿no? que degrada que degrada un glucocerebrócido finalmente la enfermedad Niemann-Pick ¿no? que también causa neurodegeneración genera hepatoesplenomegalia se presentan estas células espumosas ¿sí? este que son macrófagos cargados de grasa y estas estas manchas ¿no? rojas en la mácula del ojo hay que diferenciarlas de la Taisax ¿no? porque en la Taisax no hay esplenomegalia mientras que la Niemann-Pick sí hay esplenomegalia levantado la mano Camila dale disculpa o sea en resumen como que en las tres enfermedades hay deficiencia de las enzimas que van a o sea que van a hacer que estos por ejemplo cerebrosidos o ceramidas se acumulen ¿no? o sea es todo a razón por la deficiencia de las enzimas así es mira acá hay un cuadrito acá hay un cuadrito incluso lo dejo aquí ¿dónde es que cada uno está mira por ejemplo en 1 donde dice 1 para degradar este gangliócido GM2 a GM3 hay una exosaminidasa a entonces en Taisax esta enzima está deficiente por ejemplo no es necesario que nos aprendamos toda la biometabólica solamente de esas enzimas puntuales igual pasa con las demás ¿no? en el caso de la enfermedad de Fabri tienes una deficiencia de la alfa-galactosidasa A que degrada una ceramida ¿no? en glucocerebrósido y aquí está deficiente y así sucesivamente ¿no? por ejemplo la Niemann-Pick en Niemann-Pick hay una deficiencia de esfingomielinasa para degradar esfingomielina y en Niemann-Pick aquí está ¿no? de esfingomielina a ceramida entonces cada uno tiene un punto tiene un punto en el cual está deficiente este cuadrito es del del First Aid el USMLE step one lo dejo ahí voy a subir la grabación nuevamente pero si gusta si quieres revisar más a detalle lo cual sería genial puede leerlos la bibliografía ¿no? una última preguntita dijiste algo de la esplendomegalia algo así ¿cuáles son las enfermedades que lo tenían? o sea yo apunté que es la enfermedad de Gaucher y la de Niemann-Pick pero no sé si estoy bien o escuchando ah, sí, sí, sí está bien está bien lo que dijiste sí, la enfermedad de Gaucher Gaucher y Niemann-Pick presentan hepatosplendomegalia ojo hepatosplendomegalia o sea no solamente es el hígado sino también el vaso sino también el vaso y la de ¿cuál era? la de Tysax en que se diferente o sea ¿qué es lo que produce? buen punto buen punto acá creo que esto es lo más importante para diferenciar Tysax de Niemann-Pick es la hepatosplendomegalia eso es lo que lo diferencia Niemann-Pick tiene hepatosplendomegalia pero Tysax no pero si te das cuenta si se dan cuenta lo demás es similar porque tanto en Tysax como en Niemann-Pick hay fallo ¿sí? neurológico hay neurodegeneración tenemos estas manchas rojas en la mácula del ojo y también bueno básicamente tenemos eso esos dos puntos importantes esos dos puntos importantes neurodegeneración y estas manchas en el ojo en la mácula pero Tysax no presenta hepatosplendomegalia mientras Niemann-Pick sí y fíjate que las enzimas son diferentes ¿no? si ves la vía metabólica actúan en vías diferentes Tysax está aquí para degradar gangliócido y Niemann-Pick para degradar esfingomielina y así claro creo que en la enfermedad de Niemann-Pick las enzimas son las esfingomielinasas y en la de Tysax es bueno ahí sí ya no acuerdo exosaminidasa exosaminidasa ajá ajá sí ok gracias no te preocupes vamos a comenzar vamos a avanzar con la con la parte de movilización de sidograsos esto es importante recordar sí importante recordar y un énfasis con la palabra diabetes sí ya van a entender el cuadro clínico de la diabetes yo lo he comentado en varias asesorías atrás pero respecto al metabolismo de carbohidratos pero ahora va a ser con las grasas sí con la lipólisis la lipólica hipogénesis entonces acá como bien dicen la lipólisis del triglicérido es activa en la fase posabsortiva y se intensifica con el ayuno es decir cuando el paciente no la persona el paciente no presenta ingesta de alimentos el cuerpo va a recurrir inicialmente a los carbohidratos pero luego va a recurrir a la mayor fuente de energía que son las grasas sí entonces qué elementos estimulan la degradación de las grasas uno es el glucagón y la disminución de la insulina fíjense en este juego de palabras y por qué un paciente con diabetes por ejemplo ¿sí? por qué un paciente con diabetes llega muchas veces una diabetes descompensada un paciente puede llegar flaco ¿no? dice doctor he perdido peso orino bastante puede que puede que presente todo el cuadro clínico una diabetes pero puede llegar diciendo doctor he perdido peso he estado orinando con espuma tengo la boca seca ¿no? tengo la boca seca entonces ya van pueden ir haciendo su diagnóstico diferencial ahí ¿no? porque en la diabetes si hablamos de una diabetes tipo 1 por ejemplo en la que hay deficiencia de insulina y una diabetes tipo 2 en la cual en la cual hay resistencia a la insulina de inicio y luego hay falla de la célula beta lo que va a disminuir los valores de ya la secreción de insulina de forma crónica una diabetes tipo 2 ¿sí? en una diabetes tipo 2 cuando no hay insulina cuando se está en niveles muy bajos y hay un aumento de glucagón ¿sí? la lipólisis se ve activada la lipólisis se ve activada porque el glucagón activa que encima la adenilatociclasa y si activa una adenilatociclasa formo uso el ATP para formar MP cíclico en los adipositos y este MP cíclico fíjense que es un es una molécula que activa una enzima la proteína quinaza A y la proteína quinaza A es la enzima que fosforila y activa a la hormona más importante de acá que es la lipasa sensible a hormona ¿sí? la lipasa sensible a hormona y esta lipasa sensible a hormona va a degradar los triglicéridos ¿no? fíjense aquí tenemos el glucagón y no solamente el glucagón sino también neurotransmisores como la norepinefrina norepinefrina estas catecolaminas perdón ¿no? la norepinefrina por ejemplo que va a activar un receptor se va a formar AMP cíclico se activa una proteína quinaza A y la proteína quinaza A activa una lipasa sensible a hormona que degrada en este caso los diacilgliceroles en monoacilgliceroles y se liberan ácidos grasos ¿no? ácidos grasos mientras que por otro lado por otro lado ¿sí? por ejemplo tengo un paciente digamos sano ¿no? sano con niveles de insulina adecuados en sangre niveles adecuados de glucosa y la insulina como tal la insulina como tal tiene un papel lipogénico ¿sí? activa toda una cascada de señalización ¿no? toda una cascada de señalización y eso quiero que se lleven principalmente esta cascada de señalización estimula la lipogénesis estimula la formación de grasa ¿sí? en resumen la insulina es lipogénica lipogénica y cuando no hay insulina lipolítica hay una actividad lipolítica ¿qué quiere decir? se pierde grasa por eso un paciente con diabetes tipo 1 diabetes tipo 2 de larga data en el que hay resistencia a la insulina o bien falta de insulina pierde peso pierde peso ¿de acuerdo? muy bien vamos a hablar del sistema de la carnitina el sistema de la carnitina y ya falta un poco más para terminar la clase porque hay pasito a las 9 el sistema de la carnitina básicamente consiste en toda esta cascada para meter ácido graso a la mitocondria ¿sí? ya degradé los triglicéridos ¿sí? hay una lipasa sensible hormona que degradó los triglicéridos en diacilglicerol luego monacilglicerol luego tengo ácido graso ahora lo importante es que yo meta los ácidos grasos a la mitocondria para la beta oxidación que ya la veremos en la siguiente diapositiva entonces para eso existe el sistema de la carnitina el sistema de la carnitina consiste en inicialmente activar ¿sí? los ácidos grasos en forma de acil-coa fíjense uso carnitina para acompañar al acil-coa por un transportador ¿sí? que ingrese al espacio intermembrano ustedes ya conocen la mitocondria ¿no? membrana externa membrana interna y muy bien este complejo va a ingresar va a meter ¿sí? de esta forma al complejo acil-carnitina y por esta otra enzima ¿sí? se va a degradar acil-carnitina para liberar acil-coa para liberar acil-coa y carnitina la carnitina vuelve al citosol vuelve al citosol para transportar ¿sí? acil-coa y este acil-coa ya sirve para formar luego acil-coa que va a participar en la beta-oxidación eso es ese es el mensaje fundamental de la vía del sistema de la carnitina transporte ¿sí? transporte ¿qué enzimas intervienen aquí? para ingresar la acil-carnitina transferasa y para sacar la acil-carnitina transferasa 2 ¿no? para liberar para liberar carnitina entonces una vez que la que la que el los ácidos grasos hayan podido entrar a la célula a la mitocondria perdón y ya tengo acil-coa es hora de en este caso degradar estas unidades en moléculas de dos carbonos ¿sí? en moléculas de dos carbonos acil-coas en acetil-coa ¿no? la beta-oxidación por lo tanto es ese proceso de descomposición de ácidos grasos para generar energía ¿dónde ocurre? matriz mitocondrial ¿quién la activa? ¿o dónde se activa? en el citosol ¿no? porque los ácidos grasos tienen que formar acil-coa esta es la forma activada de los ácidos grasos acil-coa acil-coa repito y la acil-coa por el sistema de la carnivina que ya vemos se ingresa a la mitocondria y en la beta-oxidación se cortan y se forman moléculas de dos carbonos ¿sí? formando acetil-coa es decir tengo una molécula grande de acil-coa que es una forma de ácido graso activado y lo que hace la beta-oxidación a través de varias enzimas ¿sí? es cortar esta molécula grande de acil-coa en molécula de dos carbonos acetil-coa importante que se aprendan los productos en cada ciclo se forma un NADH un FADH2 que van a ser intermediarios ¿de qué? de la cadena respiratoria ¿no? y el proceso finaliza cuando este acil-coa puede ingresar al ciclo de Krebs fíjense ingresa al ciclo de Krebs entonces ya estamos llegando al final ¿cuál me parece bien? ¿sí? le quedan en seis minutos vamos a ver rápidamente la cetogénesis y la oxidación fíjense cuando el cuerpo no cuenta con con reservas de energía inmediata les a ver Camila ¿sí? es sí o sea al final se va a formar un acetil-coa que va a ser apto para ingresar al ciclo de Krebs ¿no? así es nada más eso dale dale no te preocupes sí así es se forma cetil-coa entonces en la cetogénesis en la cetogénesis fíjense como les estaba comentando cuando el cuerpo no tiene reservas inmediatas ¿sí? cuando he comido por ejemplo cuando no tengo carbohidratos de lo cual yo puedo extraer energía ¿sí? el cuerpo va a recurrir a las grasas entonces todo comienza con por ejemplo la beta-oxidación ¿no? en la beta-oxidación yo que voy a obtener acetil-coenzima A ¿no? y para formar cuerpos cetónicos yo necesito acetil-coenzima A en este caso dos moléculas se van a condensar por una tiolasa para formar aceto acetil-coenzima A ¿sí? yo lo llamo el hermanito o sea es una fusión de dos moléculas de acetil-coenzima A entonces este acetil-coenzima A por una H-M-G-O-CoA sintasa que es la hidroximetil-glutaril coenzima A sintasa va a utilizar una molécula más de acetil-coenzima A para formar beta-hidroxid-betametil-glutaril coenzima A ¿sí? y esta molécula por una H-M-G-O-CoA liasa libera acetil-coenzima A y se forma el primer cuerpo cetónico acetoacetato ¿de acuerdo? este acetoacetato por un lado va a liberar dióxido de carbono para formar acetona y en otro por el otro finalmente beta-hidroxibutirato por una delta-beta-hidroxibutirato deshidrogenasa y la pregunta es en este caso ¿cuál es la molécula que no importa? o bueno que no se puede utilizar mejor dicho como fuente de energía la acetona muchos ya habrán escuchado de la acetona ¿no? algunos la utilizan para para quitarse el 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 esmalte ¿no? de las uñas la acetona pero la acetona es un cuerpo acetónico que no se va a utilizar para para generar energía ¿no? en este concepto del uso de los cuerpos acetónicos no sino se va a excretar por la respiración ¿sí? y donde es un punto bastante importante recordar la diabetes de nuevo en la diabetes tipo 1 por ejemplo esta se exacerba ante infecciones por ejemplo y en una diabetes tipo 1 existe una condición que se llama cetoacidosis diabética cetoacidosis diabética ¿sí? por un lado hay un estado de acidemia ¿sí? caída del pH en la sangre ¿de acuerdo? y por un lado tengo una hipercetonemia ¿sí? y estos pacientes como tienen alta cantidad de cuerpos cetónicos porque no tengo insulina recuerden que no tengo insulina en un paciente con diabetes tipo 1 no hay insulina el paciente comienza a quemar ácidos grasos como loco y formar cuerpos cetónicos en este caso se forma acetona y una característica clínica de un paciente con cetoacidosis diabética es el olor a caramelado o el olor a manzana el aliento más precisamente ¿no? característico de la acetona la acetona como se libera por la respiración en estos pacientes llegan con aparte del cuadro clínico metabólico gasométrico acidemia y la evasión de cuerpos cetónicos glucosa por los cielos vamos a ver este aroma este olor o este aliento afrutado ¿no? de la acetona y los demás acetoacetato y beta-hidroxibutirato son cuerpos cetónicos intercambiables ¿sí? que sí se utilizan como fuente de energía ¿cuándo? por ejemplo ¿por quiénes? perdón por el corazón por el cerebro pacientes que ya vienen digamos en ayuno perdón claro de hagas en huelga de hambre por ejemplo ¿no? que no se pueden alimentar por 5 días 6 días estos pacientes comenzaron a quemar grasa y van a utilizar cuerpos cetónicos finalmente la síntesis de colesterol quiero que acá reconozcan el anillo ¿no? este esqueleto de ciclopentano peridrofenanfreno que es la molécula esqueleto del colesterol ¿y cómo se forma el colesterol? fíjense de acá tenemos acetilcoenzima A y acetocetilcoa se corre toda una vía metabólica y aquí es importante que recuerden una enzima ¿sí? una enzima de entrada que es la HMG-CoA reductasa que convierte HMG-CoA ¿sí? el hidroximetilutariol coenzima A en ácido mebalónico o mebalonato ¿sí? porque la HMG-CoA reductasa es una enzima que puede ser inhibida por las estatinas las famosas estatinas Kevin ¿qué es una estatina? ya habrán escuchado ¿no? mi abuelito mi papá toma atorvastatina atorvastatina o simvastatina pero la más común aquí se utiliza es que se utiliza la atorvastatina ¿no? de 20 miligramos es una es un las estatinas son este grupo de medicamento que inhiben la HMG-CoA reductasa resumen participan en la vía de síntesis de colesterol y si look bloqueo esta enzima pues evito la formación ¿de qué? de colesterol ¿sí? entonces sigue toda la vía metabólica aquí hay enzimas que son inhibidas por los bifofonatos que son fármacos para tratar por ejemplo osteoporosis pero bueno no lo vamos a ver en este tema porque es otro asunto pero quiero que recuerden esto por ejemplo en la vía de la formación de colesterol ahora en el caso de las funciones esenciales del colesterol está precisamente estos son precursores de las vitaminas de vitamina D ¿no? la vitamina D participa en la síntesis de ácidos biliares ¿sí? para formar bilis ¿de acuerdo? participa por supuesto para la homeostasis de la membrana plasmática ya lo que es bien 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 importante y PEPA para fisiología fisiología endocrina la síntesis de hormonas esteroideas aldosterona cortisol progesterona estrógeno testosterona ¿sí? la aldosterona que es un mineralocorticoide que participa en el sistema renina angiotensina aldosterona el cortisol involucrado en que es un corticoesteroide por supuesto que se libera por la glándula suprarrenal ¿de acuerdo? y está involucrada por supuesto en varias enfermedades ¿no? pero la cabeza entendemos y ustedes van a escuchar la hebrada de Cushing ¿no? la hebrada de Cushing hipercortisolismo la progesterona estrógenos y la testosterona ¿no? hormonas sexuales y listo chicos eso es lo que corresponde a lo que corresponde a a lípidos 3 perdón nuevamente por hacerlo un poco rápido por unos asuntos de tiempo quisiera saber si tienen alguna pregunta por favor este video yo lo voy a subir a la plataforma YouTube si hay alguna pregunta pueden lanzar la mano Camila preguntó bastante si tienes más dale bueno en sí como que para hacer un resumen lo más importante de la síntesis de colesterol es que nos aprendamos la enzima que va a ser inhibida por este o sea no me acuerdo el grupo pero por ejemplo la robastatina ¿no es cierto? o sea para el curso de bioquímica para tu examen te pueden preguntar si las estatinas son estatinas son un grupo de fármacos que inhiben la HMG coarreductasa una enzima que participa en la biosíntesis de colesterol entonces eso sí pueden preguntarte pero te van a preguntar más en fármaco eso sí pero ¿qué te pueden preguntar bastante en el examen? ¿para qué sirve el colesterol? ya lo dije es un precursor por ejemplo de vitamina D es un precursor de ácidos biliares de bilis forma bilis tres hormonas esteroideas hormonas del sistema endocrino ¿no? la aldosterona la progesterona el estrógeno el cortisol la testosterona son precursores el colesterol es un precursor de ello eso sin contar el hecho de que participa participa en la homeostasis de la membrana de la célula como tal ok gracias ok chicos ¿alguna preguntita más que puede haber ahí? octavio grace carmen no no hay ninguno dale chicos nos estamos bien entonces la próxima semana a partir del lunes o martes voy a preguntarles por el grupo de whatsapp si hay algún tiempo si hay alguna hora en la que ustedes bueno no haber clases presenciales presenciales